1, 2, 3, 4 Tengo una sensación poco extraña De haber estado aquí anteriormente Estoy, como siempre, oyendo las mismas voces Abandonado y nervioso Viendo los mismos rostros Un pasajero del tren Que tomó el bien sitio Por la vida no me olvidaré Me buscaré un lugar Se encienden las luces de la noche Parecen ojos que roban todo Siendo observado Comprimido por el escombrón Que me rodea Me vas fijando Un pasajero del tren Y viajar con aquel sitio Con la mirada perdida Me buscaré algún lugar No, 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 no ¡Gracias! Debería olvidarlo, no, no, y sin embargo no puedo Estas calles subí en su lugar, yo me me dan con un día Sé que estuve aquí un año vendré, desde siempre pasajero vendré Y algo que sí, yo, pasajero vendré Pasajero vendré, pasajero vendré Mientras cualquier sitio, mirar cualquier